Abrimos este bloque informativo en Reflexiones Televisión hablando del Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer. Aquí le contamos los detalles de lo que se hizo en Popayán y en el Departamento del Cauca. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Es una fecha importantísima, no solamente para nosotras en el Departamento del Cauca, sino a nivel mundial. Y hoy hemos vestido también de naranja a nuestros funcionarios de las diferentes entidades públicas y a la comunidad en general que quiere hacer parte de los compromisos de la lucha contra las formas de violencia que las mujeres caucanas hoy estamos viviendo. Habríamos de ese trabajo precisamente en busca de ese propósito. Bueno, realmente el propósito es un propósito que no es muy fácil. No es muy fácil porque tenemos que empezar por una transformación mental, una transformación cultural. Las violencias se han arraigado culturalmente en la sociedad, en los hogares, en las entidades públicas, en las privadas, en la calle. Y las mujeres somos víctimas de todas las formas de violencia posibles. Entonces, por eso no es fácil, pero yo creo que no es imposible. La transformación del ser humano tiene que llevarnos realmente a que podamos llevar a las mujeres o conducir a las mujeres a que tengamos una vida libre de violencias. Y ese es el papel fundamental que la Secretaría de la Mujer hoy ha asumido y que obviamente el Villarrocido Cuenca nunca lo va a dejar de lado porque también como mujer me siento absolutamente comprometida en visibilizar, en apoyar el tema de prevención, también en movilizar la sanción y que obviamente las mujeres puedan sentir que las instituciones estamos trabajando en torno a esa lucha que han tenido frontal contra las formas de violencia existentes en Colombia y en el mundo. ¿Qué actividades se han realizado en esta jornada? Bueno, hemos venido en esta semana desarrollando varias. La primera fue con comisarios de familia del departamento del Cauca. Hicimos el primer encuentro departamental de comisarios y comisarias de familia. Un encuentro en donde me sentí absolutamente satisfecha. Los y las comisarias, ellos manifestaron todos que estaban muy contentos y muy contentas por la labor que se hizo desde la Secretaría de la Mujer, que no se les había capacitado en los temas de violencia contra las mujeres. Y la comisaria es la puerta de entrada de las mujeres a la justicia. Ellas por ahí empiezan para que puedan atravesar la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia. Y por eso me pareció importante que esa puerta de entrada fuera sensibilizada, que las mujeres sintieran que cuando llegan ya su comisario o su comisaria va a ser más oidor de su situación y va a generarle obviamente las alternativas de solución. Va a aplicar las medidas de protección que corresponden a los comisarios de acuerdo a la norma. Y entonces este fue como el primer evento que hicimos en esta semana, obviamente en el marco de la conmemoración de esta fecha tan importante. El día de hoy decidimos hacer algo en el parque. En el parque hicimos, colocamos una tarima, colocamos sonido y empezamos a hablarle a los transeúntes que estaban por allí, y que supieran que hoy estamos conmemorando un día que nos va a generar reflexiones internas, porque no es festejar, no estamos festejando la violencia, estamos conmemorando la muerte de las hermanas Mirahual, que murieron por la lucha que ellas tuvieron por todos los derechos de las mujeres. Ellas evidenciaban cómo las mujeres eran víctimas de violencia, cómo sus derechos humanos eran pisoteados, cómo las mujeres eran víctimas de violencia sexual, y tristemente por esas luchas fueron asesinadas, por eso hoy el 25 de noviembre se conmemora esa lucha de las mujeres por todas las formas de violencia que han existido, esa lucha para que todo esto sea erradicado. Entonces invitamos también a funcionarios de entidades públicas para que se pusieran la camiseta y se comprometieran, y hoy se pusieron la camiseta, la camiseta naranja, diciendo desde mi entidad me comprometo a tal cosa. O sea, tuvimos la Policía Nacional, Comisarías de Familia, Medicina Legal, el ICBF, Secretarías de Despacho, Estuvo Mundo Mujer, Fundación Innovagen, bueno, hubo una cantidad de instituciones presentes, comprometidas con esta conmemoración, y esto nos lleva pues obviamente a pensar que vamos avanzando, vamos avanzando, desde que las instituciones se comprometan es un avance supremamente importante para que las mujeres puedan denunciar o acudir a estas entidades para que sean escuchadas. Y adicionalmente, desarrollamos hoy aquí en el Salón de los Espejos un foro, un foro sobre nuevas masculinidades, en el cual le estamos contando, pues la idea es llegarle a los hombres y que ellos también sepan que no dejan de ser hombres por el hecho de compartir los roles del cuidado, que un hombre no deja de ser hombre por el hecho de tratar bien, de ser cariñoso y especial con su esposa, o sea, su masculinidad no se pierde por el hecho de que le regale una flor a su esposa y que la trate con cariño, con decencia, lo hace más hombre respetarla, y a eso es que estamos hoy convocando a que los hombres se pongan la camiseta y digan, bueno, yo he sido violento, me hago atrás, ya no lo vuelvo a hacer y me voy a comprometer a modificar mi tema de temperamentos, a ser tolerante, a ser respetuoso, amarlas, a quererlas, apoyarlas, ayudarlas, hacerlas surgir, porque es que nosotras y ellos hacemos un equilibrio perfecto para poder hacer los aportes que la sociedad necesita para ser transformada y desarrollada como todos en algún momento lo hemos soñado. Bueno, hagamos al cierre un mensaje. Mi mensaje fundamental es que todos y todas tenemos que ponernos de acuerdo, aunque por ahí estaban diciendo que todos y todas no se diga porque la Real Academia dice que no, yo no lo voy a erradicar de mi lenguaje porque para las mujeres hablar de todas genera inclusión y para mí es importante que las mujeres sean visibilizadas en estos espacios. Por eso la invitación es para que continuemos en esta lucha frontal para erradicar las formas de violencia, pero principalmente para que cada uno de nosotros quienes estamos viendo este mensaje, para que cada una de nosotras quienes estamos escuchando este mensaje sintamos que tenemos absolutamente en equipo un compromiso para poder avanzar en esta lucha frontal que desde la Secretaría de la Mujer vamos a seguir transformando para que podamos construir nuestro Cauca Territorio de Paz.